Como dice el dicho también, la palabra se la lleva el viento, el viento, el viento fuerte, ¿no? Y poco podemos construir en base a la palabra, humanamente acá, casi nadie, ¿eh? Te doy mi palabra, lo que es, y no lo crees, ¿eh? Si no te firmo, aquí te sienta, y hasta ahí no va a estar bien. Bueno, sin embargo, escuchamos hoy, la primera lectura es la misma emoción. Porque nos está contando del pueblo de Israel, que gracias a los que están detenidas, de ellas, y a lo tanto más, volvieron, volvió el pueblo, los que pudieron. En el pueblo de Israel, en Babilonia, ¿cómo volvieron? Con una mano más grande, ¿eh? Así. ¿Y a dónde volvieron? A su tierra, Israel. ¿Cómo estaban sus vidas? De los danos. No había nada. Los campos, hechos por desagradar. El templo de Jerusalén, destruido. Los lugares, totalmente arrasados. Jerusalén, en lo que tú lo pasionaron, remastraba. Sus murallas, aniquiladas. Es decir, eran para llorar realmente. La situación era crítica. ¿Y qué hacés cuando? Imaginad que volvés a tu casa, y realmente ves todo un conjunto de monstruos. Jesús, ¿qué haces? ¿Por dónde empezás? ¿Qué hicieron, Jesús? ¿Por dónde empezás? ¿Alguien se fue la culpa y se fue la culpa? No, no se fue. ¿Qué hicieron? Se quedaron. ¿Y qué fue lo que aglutinó a esa gente que venía un pobre, con nada? Es decir, con todo por hacer, y volvía a una tierra que estaba arrasada. ¿Qué fue lo que encontrado que aglutinó a toda la gente, y la puso de pie, y la puso a trabajar, y la llenó de esperanza, y hasta lloraba de alegría? ¿Qué era? ¿Uno me dijo en 156? No. La palabra de Dios. ¿Qué tenían? Todo y nada. ¿Se entiende? ¿Materialmente qué tenían? Nada. Habían muerto con los forestos y algo más. ¿Qué tenían? Todo y poder hacer. Pero tenían algo, que en definitiva es alguien, que aglutinaba a todos, y que le daba sentido a todo eso que estaban viviendo, aunque fuera para llorar. ¿Qué era? ¿Qué era? La palabra de Dios. Porque encontraba la Torá, la ley de Dios. Los primeros cinco libros de la Biblia, ¿verdad? ¿Se los sabe con la memoria? Génesis, Éxodo, Devitio, Números, del Terreno. Esos cinco libros son la Torá, Ale, ¿sí? Y desde mi entrada de mañana, si vienes mañana y mañana, hasta poco más del día Empezó alguien a leer, escuchamos ustedes, ¿no? Es gracias a leer Y tenían como catorce levitas que iban traduciendo en simultánea La lectura de la ley Estaba en hebreo, pero la gente hablaba en anaméa Y la gente escuchaba, después de una pila de años, nuevamente escuchaba la palabra de Dios Y esa palabra, ¿de qué les hablaba? ¿De castigos? ¿De juicios? ¿De penas? ¿O de una alianza de amor? ¿O de una vocación de amor que Dios volvía a aceptar los nuestros? Entonces, ¿qué hizo la gente? Escuchaba la palabra Y se la traducía Y miraba su corazón Y escuchaba la palabra Y miraba su corazón Y escuchaba la palabra Y volvía a mirar su corazón Y veía que su corazón estaba Abatido, triste, mal Pero también Lejos de Dios, en pecado Con un montón de heridas Con un montón de dolores Con una vida en cuenta que no había sido la mejor Porque se daban cuenta que habían sido infieles, impuntos, ese amor de Dios Pero a pesar de todo eso Seguían escuchando que Dios les volvía a decir que era su pueblo Que Él los ama Y que iban a volver a empezar ¿Alguna vez te pasó volver a empezar de las cenizas? Entonces me estás entendiendo lo que te estoy diciendo Recuerda que ese momento Que no tenía nada Salva todo hacia adelante Y solo la ayuda de Dios Que nunca abandona Y que por medio de la palabra le estaba diciendo Yo estoy acá con ustedes Y yo renuevo mi alianza de amor con ustedes Por eso la gente Lloraba Lloraba Pero no de pena Lloraba de alegría Porque a pesar de sus pecados O sus fragilidades O sus debilidades Se sentían también Tan amados por un Dios Fiel, santo, bueno Que nunca abandona Esa es la comprensión Por eso Cuando el pueblo Estaba en el pueblo Lloraba a gritos Y venían todos perdón Y se golpeaban en el pecho Y sufrían Pero también la emoción de volver a sentirse Que otra vez era el cuerpo de Dios Él le dice Él le dice No lloran Porque hoy es un día de alegría ¿Eh? Qué lindo el que lo hagan esa hermosa ¿Eh? ¿Y por qué es un día de alegría? Porque La palabra de Dios Es fuente de alegría La alegría del Señor Es la fortaleza de ustedes ¿Eh? La alegría del Señor La alegría del Señor Es la fuerza de ustedes Y con esa fuerza de ustedes Se van a volver a poner de pie Y van a volver otra vez A agarrar la tierra A sembrar A levantar la ciudad otra vez A levantar ese templo Y a dejarlo más hermoso que antes Y la vida de este pueblo Volverá a su antiguo emprendedor ¿Lo crees? Y la gente sí Respondió Amén Y entonces se fueron a festejar Y entonces en todo el pueblo Empezó a haber un clima de triste Y la alegría Aunque no tenían nada Pero tenían aquel que estaba con ellos Y que nunca te abandona Porque nunca te suelta de duda Es el Dios Podríamos simbolizar Para normalizar Como El Dios que proclama la palabra El pueblo que lucha y se convierte Y eso produce La alegría De Dios Que es nuestra fortaleza Para que vosotros lleguemos a nuestra propia vida Le pasaba mismo a Jesús En el Evangelio Y no Su paisaje más duro que yo Y eso es mucho decir Ahora La gente escuchaba a Jesús Y Jesús lee un pasaje Del profeta de Isaías En el que ¿Qué está diciendo el profeta? El Espíritu del Señor está siempre en un giro ¿De quién está hablando? De el Mesías Jesús que les dijo Hoy Se cumple esta palabra que acaban de escuchar ¿Cuál era el problema? El problema era la palabra El problema es que ellos Lo veían de Jesús Y no creían que era el Mesías Por eso No siguen el texto Lo empujaron Lo querían a creer Porque ¿Quién te crees que es eso? Vos no sos el presidente Esto es lo que También El peligro de la palabra Pero Hay un tercer paso Que tenemos que dar nosotros El pueblo de Israel ya lo vio La gente ya lo sabe También lo vio Y vos y yo Todavía Tenemos la posibilidad La posibilidad de darlo ¿Cuál es? El paso de creer En Jesús Como el Mesías Y es más Dios que ¿Vieron que? ¿No? ¿Cuál es el...? Y la palabra es insonable Habito entre nosotros Y habito Entre nosotros ¿Sí? Muy bien Dios No quiere que vos Conexiones bíblias En casa Dios quiere que esa palabra Que vosotros leemos Se haga cargo En nosotros La palabra La palabra Se hizo Troncar Y habitó Entre nosotros ¿Qué podemos decir? Y habitó en mí Habitó en vos Y entonces Empieza a gestar En nosotros Lo mismo que gestaba En la gente De la primera lectura Escucha Conversión Alemania Esa es La experiencia Que ustedes y yo En cada mes Cada vez que nos Reunimos a celebrar Cada vez que Vos y yo Sobremos la palabra De Dios Que tenemos que hacer Porque es Dios El que nos ama Y al hablarnos Dios Nos estamos viendo A decir Que nos ama Que quiere Que quiere Habitar en nosotros Y que quiere Engendrar Nuestra vida La presencia De su propio Hijo En nuestro corazón Es la palabra Y esa palabra Quiere habitar En mí Y en vos Cada día Para provocar Esa alegría Que viene En el Señor Y en nuestra fortaleza La iglesia La iglesia Hoy en mañana Está celebrando En el mundo El proyecto De la palabra De Dios Iniciativa Del Papa Francisco Y que Nos ayuda A caer en la cuenta De este rol De esta tarea Que tiene la palabra De Dios Que no es un libro Sino que es escrito En mí En vos En vos En vosotros Vamos a pedirle a Señor Hoy Que Dios quiera Que en tu corazón Y en mí También se produzca Este Este encuentro ¿Verdad? Entre El amor Fiel de Dios Y nuestra miseria Y nuestra necesidad Pero cuando se da ese encuentro La alegría de Dios Siempre es más grande Que nuestra miseria Y nuestra maldad Y nuestro pecado Porque Dios Ha venido a orinar Con los otros Porque Dios Quiere hacer Que su palabra Eche al raíz Se la haga A los ojos Es decir Cristo mismo A mí A los ojos Y el Señor De Dios De hoy Y esta la mía Y que ahora es que Hable esta palabra Recordarte De este De estos De estos pasos Sencillos Que hoy compartimos Para que esa palabra Venga a nosotros Para que esa palabra Provoque a nosotros Y esa larga De alegría Ese deseo De empezar A emprender Esta vida Con Cristo De construir Con Él De dejarnos Reconstruir Con Él Esa es la imagen Esa es la imagen Esa es la imagen Y esa es la imagen La primera ventura Proféticamente Él se estaba hablando de Cristo divino Reconstruir tu vida y la mía Por la fuerza Es su palabra A la hora que sale En el que la vida Que es la llena Y hacer nuevas Todas las cosas Gracias.